Juro por Dios que yo te gusto un poquito, si me equivoco que se queme la sabana Que se rompa mi pobre corazoncito, que se acabe el sentimiento de mi alma Juro por Dios que yo te gusto un poquito, si me equivoco que se queme la sabana Que se rompa mi pobre corazoncito, que se acabe el sentimiento de mi alma Pero tus ojos me dicen que me quieres, que me amas, que me gustas, que me llamas Que solo piensas en mi de tarde, noche y mañana Pero tus ojos me dicen que me quieres, que me amas, que me gustas, que me llamas Que solo piensas en mi de tarde, noche y mañana Esa es mi música Que viva nuestra tierra venezolana Y sus mujeres bellas Y sus mujeres bellas Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto Y por lo nuestro pongo en el fuego mis manos Y no piense que es un juramento injusto Tu bien sabes que lo estoy jurando en vano Me quito el nombre si en verdad yo no te gusto Y por lo nuestro pongo en el fuego mis manos Y no piense que es un juramento injusto Tú bien sabes que lo estoy jurando en vano Pero mis ojos me dicen que te quiero, que te busco, que te llamo Que este amor tuyo y tan mío es tan grande como el llano ¡Claro que sí mi amor! Música 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 Gracias.